No sé si creerte, quiero enloquecerte Por eso te invito a salir Sé que hay alguien más que no te deja en paz Por eso te quedas ahí Aunque se ve muy bien Solo es por él Mi sonrisa de esta negra Sé no te se ve Quieres que se ve Que te llevo a portarnos mal Sé no te se ve No quiero quedarme No puedo frenarme Tengo ganas de ir hacia ti Ya no siento nada acá Quiero divertirme ya Por eso me animo a salir Aunque se ve muy bien Siempre es por él No va más en mi vida Esto ya fue, estoy afuera Aunque se queda en mi vida Ya no encuentro la salida Pero es verdad que Sí, no te se ve 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 Sí, no te se ve